Os quiero presentar esta chaqueta rectangular, es en todas las tallas, queda monísima en este color con un rebeteado que tiene, eso ya va en gusto si lo queréis con rebeteado o no. Es de puntos altos y está tejida con doble hilo. Es una chaqueta muy muy sencilla de realizar, pero eso sí, no os quiero entretener, porque en las redes sociales ya vais a ir viendo fotografías de ella. Chicas, coger aguja y lana, que comenzamos. Os doy las medidas que tenemos aquí, la chaqueta lo más importante o la primera parte es hacer los tres rectángulos, la primera medida que debemos de tener es el ancho, lo ideal es medirnos nosotros. Yo os voy a dar un material que es el que yo utilicé en esta chaqueta, pero que vosotros podéis utilizar cualquier material, siempre y cuando lo adaptéis a los centímetros, quiere decirse esto, que hagáis cadenetas hasta llegar a estos centímetros. Y así vamos a comenzar, haciendo primero siempre el rectángulo central, que es el de la espalda, y ese nos tiene que quedar bastante holgado, bastante anchito. Y con estos centímetros, ya os lo dejo aquí para que podáis hacer la foto. Después es la altura de la chaqueta, lo alta que cada uno lo quiera, y luego la abertura que pone aquí manga, que es esta parte de aquí, que dependiendo de la talla, utilizaremos, dejaremos abiertos unos centímetros u otros. Nosotros hacerle la foto, porque así iremos haciendo paso por paso la chaqueta. Que tenga como una caída muy especial cuando usamos, pues, prendas. En general la viscosa tiende a ser como muy suave, con mucha caída, entonces yo lo he utilizado. He mezclado los dos colores, y he utilizado 10 ovillos de cada uno. Que queréis hacerlo con otro tipo de lana, ningún problema, se puede hacer con cualquier tipo de algodón o de lana. Yo en este caso he utilizado para las cadenetas de inicio, un número 8, número superior, al que voy a tejer todo el proyecto. Y luego he utilizado la aguja del número 7. Comenzamos con la aguja número 8, nudo deslizado. Y vamos a comenzar a hacer cadenetas, tantas como necesitemos. Veamos, una, dos, tres, bueno, cadenetas. Hasta los centímetros que cada uno necesite. Y recordad que lo vamos a tejer con una aguja superior. Si no la tenéis, lo que tenéis que hacer es dejar la cadeneta un poco colgada. Cuando tenéis la cadeneta, lo que tenemos que hacer es medir. Recordad no medir flojito, tensar. Porque mira, ¿veis que tiene ese punto que cede? Cuando vais tejiendo vuestra labor, va a ceder. Con lo cual, lo que ahora, a lo mejor, puesto así, puede ser 60 centímetros o 75, como es en mi caso. Cuando yo siga tejiendo, lo voy a convertir en 80-85, con lo cual la chaqueta al final me va a quedar como un poco grande. Por eso es bueno que cuando hagáis la primera cadeneta y midáis, tenséis la cadeneta a la hora de medir los centímetros. Y ahora vamos a continuar con la segunda vuelta, que se repite constantemente, que es el punto alto que todas conocéis. Entonces, para hacer el punto alto, 1, 2 y 3 cadenetas. Sigo con la aguja del número 8, pincho en la primera cadeneta y por 2 y por los otros 2. Cojo hebra, pincho en la cadeneta, saco, y saco. Cojo hebra, pincho en el punto, toda la hilera así. Terminamos la vuelta de puntos altos y aquí sí que ya nos olvidamos de nuestra aguja número 8 hasta nuestros siguientes dos rectángulos. Y seguimos todo el rato tejiendo con una aguja inferior a la lana que os corresponde. Yo en mi caso es una 7. 1, 2 y 3. Pero es porque lo estoy tejiendo con hilo doble. Cojo hebra y pincho en este primero no, nos lo saltamos, nos vamos al siguiente. Y cogemos dos hebras, pincho. No pincho dentro del hueco, sino pincho dentro del punto. Que aquí también hay una gran diferencia de pinchar dentro de este hueco o pinchar dentro del punto. Yo en mi caso pincho para que me salga de labor bien recta dentro del punto. Y saber exactamente cuántos puntos hay, que es aquí. No aquí dentro, sino dentro. Y así vamos haciendo. Recordad que el rectángulo más importante es el de la espalda, con lo cual cogeros bien la medida y la altura según la tabla, si es que vais a regalar y si no, ir mirando vosotros un poquito la altura, si os va bien, os va mal, porque a veces que las personas pueden ser más altas, más bajas, dependiendo. Entonces hacemos el rectángulo, el de la espalda. Yo he empezado con esta lana, que es la que voy a utilizar, pero que sepáis que realmente la labor para que luego veáis como la coso y todo, es con esta otra. Pero para el punto he querido enseñaros como lo hice con la propia lana. Pero la chaqueta no entraría. Imaginaros que ya tenéis hechas todas vuestro rectángulo de vuestra espalda. Y entonces ahora tenemos que hacer los delanteros. ¿Cómo hacemos los delanteros? Va a depender de si queremos cenefa o no. Si queremos cenefa, será la mitad de las cadenetas. Con lo cual, quien haya hecho 60 cadenetas, tendrá que hacer para los delanteros 30 cadenetas y 30 cadenetas para los dos rectángulos que nos faltarían. Y así tendríamos nuestra chaqueta sin cenefa. Si queremos hacer con cenefa, como la que vamos a hacer nosotros en este videotutorial, mirad, vamos a colocar bien la cámara, le quitaremos 3 cadenetas a nuestros delanteros. Con lo cual, si dan 30, 30 y 30 y le quitamos 3, aquí haremos 27 y aquí 27 cadenetas. Haremos puntos altos, tantas vueltas como hayamos hecho en nuestra espalda. Cuando ya tenemos nuestros 3 rectángulos, ya dependiendo de cada una lo que quiera hacer, si quiere ponerle cenefa o no, recordad que si no queréis ponerle cenefa, simplemente es la mitad, los delanteros. Entonces, ahora vamos a coser, ya veis que este es más pequeño para poder entrar bien en la cámara, y vamos a coser desde la esquina este lateral, aquí. Y este otro también le vamos a coser ahí. Para coser las piezas, se ponen una al lado de la otra, mirad, unimos, dejar un poquito de hilo, que luego lo hay que rematar con estos hilos que hay por aquí, y comenzamos a hacer la puntada. ¿Cómo es la puntada? Mirad, veis que hay como unas Vs, pues lo que tenemos que hacer es cojo la hebra de dentro con la hebra de dentro y hago. Busco la siguiente V, que es esta, y la siguiente V de la otra pieza, que quiero coser y unir. cojo la V y la V, la pieza de dentro, la hebra de dentro, y la paso. Cojo la pieza de dentro, la pieza de dentro, y la paso. A ver, que esté bien la pieza, sí. Cojo la pieza de dentro, y la siguiente. Y así os va a ir quedando, mirad. Es una chaqueta muy fácil de hacer, y que la verdad es que resulta muy bonita. Vale. Mirad. Entonces me diréis, bueno, ¿y esta hebra que nos queda aquí? Bueno, pues esta simplemente. Vamos a ir haciéndole un nudito aquí. Hacerle un nudito. Luego esconderemos la hebra con una aguja. Pasando un poquito por aquí, luego cortamos. Para que no se vea. Y así es como nos va a quedar. Si le damos la vuelta a la prenda, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora vamos a coser el siguiente lateral. Cuando ya tenemos nuestra parte delantera cosida, lo que debemos de hacer es para las mangas. Entonces, cada una, la medida que corresponda. Yo en mi caso, como es una XL, serían 14 centímetros. Contabilizáis 14 centímetros, y si lo hacéis el trabajo en puntos altos, lo ideal es contar 1, 2, 3, 4. Imaginaros, ¿no? Entonces, aquí ya serían los 14 centímetros de la XL. Y entonces, hacemos exactamente lo mismo. Introduzco y coso todo lo que es esta parte. Y del otro lateral, exactamente lo mismo, con los centímetros que corresponden a cada talla. Incluso si le hacéis una puntada o le ponéis un ganchito, también por si acaso, porque a lo mejor alguien tiene el brazo más ancho, más grande, lo puede probar. Para que luego no lo tenga que deshacer. Incluso hilvanarlo. Vamos a comenzar a tejer la manga y vamos a empezar por la sisa. Todo así en circular, 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 hasta llegar a la medida que cada una quiera. En este caso, empezamos por la sisa y comenzamos haciendo 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Cojo hebra y seguimos haciendo punto alto. Pero nos vamos a encontrar que si os fijáis, aquí hay un punto alto y aquí hay lo que es la primera base. Mirad. ¿Dónde tenemos que pinchar? El primero vamos a introducirlo dentro de nuestro huequecito aquí, del punto alto. Cojo hebra y voy a pinchar aquí, como si fuera la cadeneta que empezamos a subir. Y hago punto alto. Cojo hebra y en medio punto alto. Cojo hebra en esta cadeneta. ¿Veis? En esta no, en esta. Este igual, ahí, ahí. Para que os quede todo igualado. Y luego, en el centro. Cojo hebra y ¿dónde? Aquí. En esta aquí. Y aquí. Cojo hebra. Así tenéis que hacer toda la vuelta y luego os voy a decir yo cómo seguir haciendo todas las demás, que es muy sencillo porque es ir dando vueltas de puntos altos. Terminamos con un punto bajo. Y comenzamos. Volvemos nuevamente. una, dos y tres cadenetas. Cojo hebra y ahora ya vamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. ¿Hasta cuándo? Las dos mangas se hacen exactamente igual. Hemos hecho una, pues vais a hacer la otra la hacéis exactamente igual. sin cortar ni sin nada. Simplemente un punto alto en el punto de la vuelta anterior. Pues nos vemos cuando tengamos las dos manguitas hechas. Voy a hacerlo de otro color como hice igual en la chaqueta. Este que tenía yo un nudito y comienzo. Mirad. Empezamos haciendo tres cadenetas. Una, dos y tres. Cojo hebra y voy encontrando los puntos porque estos si os fijáis son como tres cadenetas. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Un punto en cada cadeneta. Mirad. Aquí hay otro. Podéis hacer un punto en cada cadeneta o si os sentís más cómodo también lo podéis hacer así. Mirad. Porque creo que os va a ser más fácil a vosotras. Cojo hebra, pincho en el medio, saco y hago un punto alto. Luego voy aquí al que encontraréis. y hago otro punto alto. Cojo hebra y en el huequecito. ¿Qué os ha quedado? Uy, que se va el hilo. Cojo hebra y pincho aquí, en el final de la vuelta. Cojo hebra, pincho en el centro. Cojo hebra en el huequecito. En el centro. En el huequecito. Mirad, que ese no es el huequecito. Está aquí. El huequecito está aquí. Bueno, pues tenemos que hacerlo todo. Mirad, todo entero. Así, de puntos altos. Aquí tenemos terminada ya nuestra labor. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, mirad, y quedan hasta bien combinado y todo el color. Es de casualidad que tenía este poco de ovillo aquí suelto para mostraros esto y queda bonito esta combinación. Bueno, vamos a seguir haciendo mirad cómo queda. Ahora lo que tenemos que hacer es la cenefa y la vamos a hacer de puño. Entonces, hacemos una, dos y tres, cojo hebra y voy a pasar un punto por delante. Cojo hebra y un punto por detrás, donde el punto, mirad dónde se queda. Aquí detrás. Paso por dos y luego y luego cojo hebra y ahora dónde me queda el punto. Va por delante del gancho. Uy, esperar que este no se cogió. Ahí. Cojo hebra y ahora el punto donde me queda, por la parte de atrás del gancho. así tenemos que ir haciendo toda la vuelta. Un punto por delante del gancho, un punto por detrás, un punto por delante y un punto por detrás. Si queréis hacerle cenefa y no se os da bien este tipo de punto, no os preocupéis, también lo podéis hacer con simplemente puntos altos en otro tipo de color y también os queda bonito, que ya lo he probado yo en varias prendas. Este es un punto por detrás. Por delante o hay un nudito por detrás, mirad. Por delante y por detrás toda la vuelta. Bueno, terminamos toda la vuelta donde la hemos hecho una puntada por delante y una puntada por detrás. Y aquí, en este último, pues le ponemos el punto alto. Y ya tenemos nuestro reborde de la chaqueta. Entonces, ¿cuántas veces hay que repetir esta vuelta? Vamos a volver a hacer mirar. dos y tres. Le doy la vuelta porque necesito o quiero que me quede más ancho. Cuidado, ahora me da el sol. Cojo hebra y mirad, el que hay por delante pasamos la hebra por delante, la aguja. Cojo hebra, paso la aguja por delante, por dos y por los otros dos. cojo hebra y este, que se ve muy claro, está por detrás. Entonces, paso la aguja por detrás y el punto lo dejo atrás. ¿Veis? Cojo la hebra y este hacia adelante. ¿Cuántas vueltas tengo que repetir? las que queráis a vuestro gusto y este por detrás. Yo en mi caso hice tres, pero vosotros podéis hacer si queréis cuatro, cuatro, dos, dos por delante y mirad cómo nos va a quedar. Nos quedan los puntos que son por detrás por detrás y los puntos que son por delante por delante y hace esa como esa solapita ese reborde así como más más abultado. Pues nada, las vueltas que queréis y ya tendréis hecho vuestro reborde. Bueno, espero que os haya gustado esta chaqueta ya veis que es muy sencilla de hacer simplemente con los rectángulos como habéis visto la manga, la cenefita y os va a quedar monísima en la cenefa siempre que la queráis hacer si no la queréis hacer no es algo obligatorio. Chicas, seguirnos en las redes sociales en Instagram en Facebook y sobre todo cuidaros muchísimo que vamos para la cuarta ola así que un beso muy muy fuerte de Silvia.